¿Qué tal banda? El Eddie aquí de vuelta con otro video En esta ocasión el control para Xbox y PC Elite Serie 2 Esto salió aproximadamente en unos 179 dolarucos Salió al mercado el día 31 de octubre Tal vez me equivoqué pero por ahí fue la cosa Y pues se los voy a mostrar Por aquí la caja, el contenido Para que lo vean, lo chequen Nada por aquí, nada por acá Lo mismo Por ahí Igual el contenido lo pueden ver en Amazon O directamente de la página de Microsoft Ahí está Como ya les he dicho esto no se va a volver un show de especificaciones Nada más es un simple unboxing, disfrútenlo Si les gusta el contenido pues ya ustedes pueden checarlo directamente de la página de Microsoft Y pues hagan sus cuentas Vamos al unboxing Por ahí está Viene en un hard case Bien mono Bastante duradero Esto lo vamos a hacer para un lado Vamos a ver que trae por acá 169 Esto ya lo había abierto Para serles sinceros Que la configuración de esto es buena Requiere Requiere algo De conocimiento Y la verdad Vale mucho la pena USB a USB tipo C Es el cargador Por eso les estoy mostrando en pantalla Bueno si se enfocó Se enfocó Sin ningún modo Lo dejamos ahí en un lado Y pues clásico Aquí no esperen No comanías ni nada de eso Uno es gratis de Game Pass Y por supuesto El manual Esto es muy útil Aunque la misma aplicación En Xbox Te va diciendo los pasos Vamos a ver Que contiene esto Esto lo voy a abrir Por aquí Hasta el maldito Case Tiene su chiste Ahorita se los voy a mostrar Por ahí está El case completo Esto lo voy a hacer Por un lado Les voy a mostrar el case Lo que contiene Son diferentes piezas Que puedes cambiar Entre El clásico La clásica crucecita Vamos a llamarle Y pues este Para diferente tipo de juegos Estos son Los joysticks Son diferentes tipos De tamaño Pero yo no sé Si se alcanza a apreciar Este es más chico Que este Más pequeño Perdón Y Lo que me gustó De esto Es de que Es un docking De carga Esto es Tiene como Bueno No tiene como Es Tipo Se queda pegado Tipo magnetismo Bueno No No es muy duradero No es conveniente Voltearlo de esa manera Pero tiene un magnetismo Que lo mantiene En su lugar Para cargar El mismo control Aquí USB tipo C Esto Vamos a menos así Y el mismo Y el mismo case Tiene su entrada Por si decides Conectarlo a tu Sbox Dejarlo ahí Con display En el momento de guardar tu control Nada más lo sientas ahí Solito se empieza a cargar Pues este es el case Los accesorios Ahorita se los voy a mostrar El control La verdad Se me hace muy buena idea La textura de estos Como más Tiene como más agarre Como más grip Como más Se te pega más a la piel Muchísimo mejor Que el control convencional Ahorita vamos a hacer una leve comparación De esto y esto Lo que me gustó Para el tipo de juego Es que puedes Manipular La presión De los De estos botones De los gatillos Yo les diría Muy corto O se los voy a mostrar por acá Sería muy corto O ya Más largo ¿No? La diferencia Ahí está Corto Más largo Yo los tengo ahí En la posición De más corto Y déjenme decirles Son muy sensibles Es que yo estoy jugando Y simplemente Con un pequeño push Ahí Suelto Suelto los disparos Puedes Remapear La posición De los botones Aquí a los pads Que se encuentran De este lado Que yo utilizo Con estos Con estos dos dedos Y la manera Que yo los tengo Pues es esta Esta parte De aquí La he remapeado Para utilizarla Aquí abajo O sea que Para nada Tienes que despegar Los dedos Del control Más que para utilizar Ya sea Algunos Cold strikes O cosas así Pero esto es mínimo Esto utilizas mínimo También Estos Los joysticks Son intercambiables De la manera Que yo los tengo Esa es la manera De la configuración Que a mi me gustó Hay uno Que es más largo Como para más precisión El más corto Pues me gustó a mi Que más les puedo decir Tiene Diferentes posiciones Como para diferentes juegos En este momento De estar aplastándole Aquí vas cambiando De posición Vas cambiando De juego Lo puedes remapear Según tus gustos Incluso digitalmente Tu puedes ajustar Con la llave Que viene por acá Esta llavecita Quitas uno De los joysticks O igual los dos Y con la llavecita Puedes Puedes ajustar Que tanta tensión Quieres Para tu juego Más tenso O más O más sensible Más frágil Que incluso La parte más 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 suelta La más frágil De los joysticks Déjenme decirles Que se siente Mucho mejor Que el control Básico Original Nada Nada de malo En esto Pero por ejemplo Esto se siente Muy diferente A este El joysticks Pues también La experiencia De juego Pues es diferente Esto De cierta manera Resbala demasiado A lo que me llevó A utilizar esto En uno de mis controles Así viene todo El kit completo Incluso le puse Unas gomas Aquí arriba Porque ya Llego un momento Que se te empiezan A resbalar los dedos Y todo esto Se ve medio feo Pero yo lo utilice Más que nada Por Por el grip Para que no se me Suelten de aquí Al estar jugando Y la textura De este control No es tan agresiva Como el que les acabo De mostrar Pero tiene textura Pero tiene textura Y es un plástico Más adherible A la piel Que ya cuando te avientas Unas tres horas Jugando Empiezan a sudar Las manos Y eso Créanme que esto Esto es conveniente Se los quería mostrar Porque es muy interesante Esto lo puedo utilizar Para Xbox Lo puedes utilizar Para PC Incluso He visto videos Que con el nuevo Xbox Cloud Puedes utilizar Un adaptador de plástico El cual Te va a permitir Utilizar tu teléfono Cuelgas tu teléfono Aquí arriba del control Y puedes estar jugando A los juegos De Xbox Incluso Los mismos juegos De iOS Pero yo no lo he Intentado La verdad No me interesa No sé si también Se puedan Para el control Normal No lo he checado Tal vez En el podcast Que hacemos Entre semana O los sábados Comentemos algo de esto Pero a mi Se me hizo genial Y muy buena La adquisición De este control Y juego Cuando puedo Y cuando puedo Hasta cuatro O cinco horas Al día Sin ningún problema Jugando Y pues Está bien O sea Si pueden Y si quieren Dar el lujo Si están Estos los viejos Porque no Si no Pues ahí está Este No pasa nada Ningún problema Juego Es juego Y pues cada quien Juega como quiere Ahí lo tiene gente El control Elite Versión 2 Banda Geek Estuvo con ustedes Gente Nos vemos la próxima Bye Bye